Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión os traigo una aplicación exclusiva de los terminales Nokia con Android, la gama serie o la gama conocida como serie X de Nokia. Hoy la aplicación que os voy a presentar es una aplicación que nos va a ser muy útil para cambiar un poco de estilo ya que normalmente los usuarios de Android estamos acostumbrados a la tienda de aplicaciones de Android y el Play Store. Hoy os quiero traer la tienda oficial de Nokia para Android, una tienda que viene incluida en los terminales que os digo de serie que se llaman la serie X de Nokia. Os podéis preguntar para qué queremos otra tienda de aplicaciones, pues por ejemplo la tienda de aplicaciones de Nokia que la podemos ver aquí, os voy a dejar un APK en la descripción del vídeo para que la podáis instalar directamente sin necesidad de ser usuario ROD ni nada por el estilo. ¿Qué nos ofrece otra tienda alternativa de aplicaciones? Por ejemplo aquí podemos encontrar aplicaciones que en la tienda de Google, en el Play Store no están disponibles. Por ejemplo la tienda One Mobile Market o Aptoide, que Aptoide es otra tienda de aplicaciones donde podemos encontrar muchas aplicaciones que no podemos encontrar en el Play Store de Google. Otra de las opciones o otra de las cosas que se me ocurre por lo que instalar una de estas tiendas alternativas como la de Nokia Apps que os estoy explicando hoy, o Aptoide o One Mobile Market o alguna de estas, es para la gran cantidad de smartphones de origen chino que se están vendiendo últimamente los cuales muchos de ellos no cuentan con la instalación del Play Store. Hay muchos de ellos que se le puede instalar de manera extraoficial pero hay otros muchos que no se le puede instalar. Entonces con estas aplicaciones podemos tener una tienda alternativa y totalmente funcional para descargar nuestras aplicaciones directamente. Bien, vamos a explicar un poco como es la tienda de aplicaciones de Nokia, ya que la podéis ver aquí. Y nada más abrir la aplicación, aquí en el símbolo de la casita que sería el home principal, podemos ver una serie de recomendaciones. Las selecciones de los desarrolladores de la app, digamos, las selecciones de Nokia, ofertas exclusivas y otras tiendas de aplicaciones, como lo que os he dicho, Aptoide, que como veis aquí me la he descargado y ya la tengo instalada. Si desplazamos podemos ver la selección de las mejores aplicaciones, siempre estamos dentro de Home, los mejores juegos. Si arriba nos vamos al botón este que es parecido al cajón de aplicaciones, podemos ver que entramos en una selección de las 100 mejores aplicaciones, donde está incluida One Mobile Market o Aptoide, un mix radio de Nokia, y si desplazamos vamos a ir a las aplicaciones más populares, a las nuevas aplicaciones incorporadas o a una sección de categorías. Si volvemos para atrás y nos vamos al icono en forma de mando, podemos ver que siempre entramos, entrando en la opción de juegos, siempre vamos a encontrar en todas las secciones las 100 mejores aplicaciones. En este caso los 100 mejores juegos, donde tenemos el Temple Run en primera posición, primera recomendación, si desplazamos vamos igualmente a los más populares, a las nuevas incorporaciones e igualmente a categorías. En el icono de la flechita hacia abajo podemos ver las descargas realizadas, o sea las aplicaciones que hemos descargado desde la tienda. Bueno, mejor dicho, las aplicaciones que están ejecutándose en descarga. O sea, quiere decir que si hemos seleccionado aplicaciones para descargar y todavía se están descargando nos van a aparecer aquí. Y por último tenemos una opción para búsqueda directamente por palabra. Aquí tenemos un pequeño fallo que no vamos a ver lo que tecleamos, pero es totalmente funcional. Vamos a poner por ejemplo Temple Run y como veis, como yo ya la he buscado antes desde aquí, me sale aquí la opción, abajo. Pero arriba no vemos lo que marcamos. Ahora daríamos a la opción de la lupa para buscar y aunque no veamos lo que marcamos, la búsqueda se hace activa y como podéis nos presentan las aplicaciones relacionadas con nuestra búsqueda. Bien, si nos vamos para atrás, vamos a descargar una aplicación para que veáis que es totalmente funcional y vamos a buscar algo que sea interesante. Por ejemplo, nos vamos a descargar. También os quiero decir que aquí la que veis marcadas con la V en verde, como Twitter, Facebook, son las aplicaciones que yo ya tengo descargadas en mi Android. Son unas aplicaciones que ya he descargado directamente desde el Play Store, pero que la tienda de aplicaciones de Nokia también las detecta. Vamos a descargar, por ejemplo, el navegador de Nokia y entramos en la página donde nos explica lo que es el navegador. Nos dan más aplicaciones de Microsoft Mobile y sugerencias de lo que nos puede gustar. Podemos ver las opiniones, dándole aquí a ver todos y las características del navegador. Le damos a descargar y, al igual que la tienda de Google, va a comenzar la descarga. Son 17,19 MB y es una aplicación que es normalmente muy rápida en descargar las aplicaciones. No es como otras aplicaciones o tiendas alternativas que sí son funcionales, lo que a la hora de descargar un archivo, al conectarse a sus propios servidores, son bastante lentas. Como veis, esta aplicación son 17,19 MB. Yo no es que tenga una conexión excelente de Internet de Wi-Fi en mi casa, pero como veis lo está descargando bastante rápido. Se nos abre la pantalla clásica de permisos de aplicaciones, donde comprobamos que no haya nada raro. Le damos a aceptar y nos va a llevar, esta es la diferencia con la tienda de Google. La tienda de Google tiene permiso para instalarnos las aplicaciones directamente con poner descargar. En estas tiendas alternativas le tendremos que dar al botón instalar e instalarla de manera manual. Esperamos a que se instale y vamos a comprobar como la aplicación funciona normalmente. Le vamos a dar a abrir y aquí nos presenta el navegador de Nokia, que por ejemplo desde el Play Store no tendríamos acceso a él, a la descarga de él. Vamos a abrir Google por ejemplo y vemos como carga perfectamente. Vamos a darle aquí para ver la página web de Android 6. Le damos a buscar y acá aparece. Es un navegador web muy rápido que no hemos podido conseguir gracias a la tienda de aplicaciones Nokia Store. Como veis, aquí tenemos Android 6 perfectamente cargado. Vamos a entrar a este post por ejemplo y vemos como carga las imágenes y todo perfectamente. Todo gracias a la tienda de aplicaciones de Nokia. Una tienda alternativa que seguramente muchos de vosotros os va a encantar. Ya que aparte de ser un estilo diferente al propio Play Store de Google, vamos a tener muchas opciones de encontrar aplicaciones que en la tienda de aplicaciones de Google, la tienda oficial, no vamos a encontrar. Lo dicho, para instalarla simplemente descargaremos el APK que voy a compartir con vosotros y clicaremos sobre él teniendo en cuenta de tener los permisos para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Eso es todo. Ni necesidad de ser usuario ROT ni nada por el estilo. Vamos a ver el navegador de Nokia donde se nos ha descargado. Y lo voy a pasar aquí, que es una carpetita que he creado donde tengo la propia tienda de aplicaciones que os he comentado y las dos aplicaciones que hasta el momento me he descargado desde ella. Bien, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego amigos!